...Gelena Aguirre como vocera hispana del Partido Republicano motivó reacciones de estudiantes del Colegio Miami-Dade, donde Aguirre ocupa un cargo como Presidenta de la Junta Directiva. Los jóvenes alegan que existe conflicto de interés en las dos posiciones de Aguirre, quien en su nuevo cargo tendrá que representar al virtual candidato republicano Donald Trump. Lourdes del Río tiene reacciones de ambas partes. Desde hace casi 16 años, Helen Aguirre Ferré dirige como voluntaria la Junta Fideicomisaria del Miami-Dade College, organización educativa que tiene fuertes vínculos con estudiantes inmigrantes e indocumentados. Aquí se inició incluso el movimiento de los dreamers o soñadores. Por eso su nombramiento como jefa de comunicaciones para medios hispanos del Comité Nacional Republicano o RNC ha generado malestar entre algunas organizaciones pro-inmigrantes, que ven esa dualidad como un serio conflicto de intereses. ¿Cómo ella va a defender las posiciones de Donald Trump, que quiere deportar a padres y a dreamers, quiere terminar con DACA, que no apoya a DAPA, y quiere deportar a 11 millones de inmigrantes y construir una pared? ¿Cómo ella va a defender eso y va a seguir siendo parte de la Junta Directiva de esta escuela? Por eso a algunos le exigen que Dimita o que el Miami-Dade College le pida la renuncia. Sin embargo, Aguirre, de origen nicaragüense y quien apoyaba durante el proceso primarista republicano a Jeb Bush, asegura que su situación no representa ningún conflicto de intereses. El Comité Nacional del Partido Republicano no está representando un candidato en sí, sino a todos los candidatos republicanos y le vamos a dar toda la ayuda y apoyo a todos los candidatos republicanos. Los directivos del Miami-Dade College también se han pronunciado sobre esta controversia. Dicen que todavía se sienten cómodos con la presencia y la colaboración de Aguirre para esta institución. Que dejado ha nacido la presidenta de la Junta Fideicomisaria del College por muchos años, ha hecho una tarea formidable y pensamos que no es conflicto para nosotros. Aunque sea Trump ese candidato que se ha expresado adversamente en contra de los indocumentados, sobre todo. Bueno, es el partido, se sabe que ella siempre ha sido republicana. Helen Aguirre también está recibiendo críticas de los que consideran que si ella muchas veces dijo que no estaba de acuerdo con Trump, no debería estar representando al partido del que hoy él es, virtual candidato. Para mí Donald Trump no representa el partido republicano. Donald Trump no fue republicano hasta hace muy poco tiempo. Él ha sido demócrata toda su vida. También se le cuestiona por qué al aceptar esta posición borró varios tuits, donde se expresaba negativamente del magnate de bienes raíces. Yo no lo hubiese borrado, porque crea controversia, le da a los demócratas la habilidad de crear más controversia y atacar. Por ahora Aguirre sostiene con firmeza que se mantendrá en ambas posiciones. Siempre se ha reconocido que yo soy republicana, me siento orgullosa de ser republicana. Y nunca he tenido conflicto con mi partido y mi labor profesional o mi labor de voluntaria en el college. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.